no hay trabajo esta novela se gestó una noche viendo las noticias donde se denunciaban actos de corrupción reflexioné y me hice una pregunta cómo combatir la corrupción pero muchas la respuesta es frenar la corrupción para frenar la corrupción no hay que hacer tratos con los corruptos recuerdo una vez que un policía de tránsito me detuvo para multarme y yo le dije que hice usted sabe digo no dice bueno si me ayuda la ayuda digo no entiendo dice es un gesto de impaciencia si me da algo digo dinero dice plata yo levanté el puño y dije no hay trato llegó el título de la novela y se confirmó la reflexión que yo había hecho la corrupción posterga el desarrollo de los pueblos carga la comunidad con costos injustos destruyen la competencia comercial demanda esfuerzos innecesarios de los sistemas de ayuda internacional desacredita la autoridad y altera la paz de las naciones la corrupción es el impuesto que pagan los pobres en esta novela a una fuerte crítica se preguntarán por qué rosmarita que incursiona en el tema político tan escabroso como la delincuencia y el maltrato o peor lo hago por una sola razón porque alguien tiene que alzar la voz y gritar basta ya todo ese dinero que se va por la cañería de la corrupción serviría para darle comida educación y servir a los niños más pobres de nuestro país ese dinero puede servir para rehabilitar a los delincuentes juveniles para erradicar el trabajo infantil la corrupción nos concierne a todos este flagelo ha prosperado por la indiferencia de la sociedad ante nuestra apatía la corrupción continúa su camino de desenfreno se preguntarán qué podemos hacer contra ese monstruo de mil cabezas podemos establecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción las empresas deben procurar la ética en los negocios la intención de esta novela es que el lector se identifique con las emociones de esta obra y que en cierta formación llamada la reflexión que un cambio de actitud a luchar contra la corrupción los abusos del poder de la autoridad a proteger a los desamparados a producir una transformación que nos lleve a crear un mejor país los ciudadanos debemos luchar contra la corrupción es importante que adoptemos una posición intransigente ante estos hechos y cuando se nos ofrezca un acto de corrupción nuestra respuesta sea un grito de guerra tan contundente como el título de esta novela no hay trapo gracias